Mucha atención que hace pocos minutos quedó habilitado el paso del puente Isgaura en la vía Bucaramanga-Málaga. Pese a las indicaciones de la gobernación de Santander, el puente ya está en funcionamiento. El paso de los primeros vehículos se dio hoy en el polémico puente Isgaura. Luego de varios cuestionamientos frente a la seguridad de su infraestructura, el Instituto Nacional de Vías dio luz verde para transitar sobre la mega obra. El puente es totalmente seguro para transitar, totalmente seguro para que los usuarios puedan movilizarse a través de él y puedan generar toda una serie de beneficios que traerá esta importante obra para la región. Por su parte, la gobernación de Santander indicó que están confiados en que INVIAS entregue las pólizas y actas de recibo del puente para garantizar la seguridad de la estructura. Estamos a la espera de que el INVIAS Nacional nos haga entrega del acta de recibo final y copia de las pólizas que la firma de ASIR le ha entregado a el INVIAS. Pues estamos tranquilos porque creemos que el INVIAS es una entidad seria, es una entidad que responde por ese puente, esa es la entidad que recibe y que ya durante mucho tiempo ha venido solicitando las garantías y solicitando, haciendo las pruebas necesarias. Los representantes del Fondo de Adaptación indicaron que el puente cuenta con todas las garantías para la movilidad en la zona. La obra cuenta con las condiciones de seguridad para su operación y a la vez suscribió el acta de entrega y recibo definitivo de la misma. La apertura del puente Isgabra para la circulación de vehículos se dio desde las 11 de la mañana.